He bloqueado cosas He bloqueado cositas Entonces, ¿sigues pudiendo elegir 3 pokémons? O bueno, si son pokémons pochos, tienes que elegir hasta que te den a vez Hay algunos que a lo mejor he desbloqueado distintas naturalezas, distintas formas en las que puedes cambiar los ataques Pero eso es si a lo mejor he atrapado varios, por ejemplo, el Abra Mira este Abra Este Abra, le puedes cambiar la habilidad y la naturaleza Porque he atrapado varios de ellos Vale El tercer de algunos te dejará cambiar las cosas Y otros simplemente Bien, vale, vale, bien, pero creo que España va a ganar Y otros simplemente es los que te salen aquí Tienes un Chaini ¿Cuál? Hay un Chaini, un Monkey Chaini No le he pegado ninguna ignorada, eh Yo soy así, ¿eh, David? El Wind Bull, a ver qué tiene Tienes un Fini Oh, no es malo, ¿eh? Alégate No es malo este, ¿eh? El Moncea ha roto Ah, ¿qué he hecho? Has salido hacia atrás Con la X Sales, ya me he dado cuenta, sí, sí, sí No, con la X seleccionas Y con la Z vas hacia atrás ¿Vinadale a la Z? Es al revés Ah, bueno, pues al revés Sí, me parece muy bueno Está guay Y este no es malo, ¿eh? ¡Guau! No, voy a trascardear aquí, tranquilo Claro, en principio está bien Porque hay muchos Pokémon de tipo normal Este tío también está bien Que salen muy pocos Pokémon de tipo roca O que aprendan ataques de tipo tierra Ok Te lo digo porque Y o Bulbasur ¡Oh, oh, oh! Defensafera, plancha corporal Bulbasur El problema es que no aprende apenas a ataque Espada, lamento Y follaje, lo que no hago Aprende en movimientos huevos Los Pokémon que nacen de huevos Son mejores Tienen mejores stats Y tienen mejores ataques Y todavía te tienen que nacer Dos huevos legendarios ¿Otra? No sé qué será Hay un Logix ¿Te quieres cuidar? Logix ¡Pri, este agregó límite! Tienes el Mook de Alora también Es horrible el Mook ¿Sí? No es horrible Con hecho no lo tienes, ¿no? No Esto significa que los he visto Pero no creo que los he atrapado Y esto significa que ni los he visto ni no Hostia, este es bueno ¿Lo hago o qué? Lo que es lo que, tío A ver A ver, a lo mejor puedes pillar Otro Pokémon más, ¿eh? ¿Vale? Ah, te deja No ¿Vale, sí? Oh Hostia, soy un patata Con los controles Ah, ¿qué deja a este tío? La mierda Wait, wait, wait ¿A ese? Es que no sé si es mejor Ferrosit que este bicho Te deja pillarlo, ¿eh? ¿Me deja? Sí, sí, píllalo Dale 14 de 10 Son 5 puntos Sumamos Nah, nah, nah Mejor esto, ¿no? ¿O qué? ¿Qué decís? ¿Y ahora tengo captura o qué? ¿Qué es esto? Eh, no Esto es Un Ladybug Sí Un Pokémon salvaje Me lo tengo que farmear Claro Ahora mismo Tienes que jugar 4 rondas Porque en la quinta ronda Te sale un entrenador Tú ya desde este momento Tienes 5 Pokéballs Pero O sea, cada vez que inicies Una ronda Te va a decir Si quieres cambiar el Pokémon Pero cuando inicies Contra un entrenador No te sale el mensaje De que si quieres cambiar Directamente sale ya para el Compatible Y gastas un turno En cambiar el Pokémon Vale, o sea Ahora he gastado un turno Pero realmente No porque es un salvaje Claro Eso es Ya entendido Contra los entrenadores No te da absorción Ya entendido Pero no le puedo capturar Sí, si quieres puedes capturarme Pero es un patata Es una patata, sí Vale Vale, el trato es importante Cada turno Y ahora pido Pokéballs Que cada combate que pases No cambies de Poké Si te tiras danza espada En el combate 1 Se mantiene hasta el 5 Si no cambies tu... Vale Mantienen las estadísticas Aunque saque a salvo otro poquito La siguiente ronda Se mantienen las estadísticas Y los estados Y todo Vale Luego cada turno Se da parecidos Estos sujetos son gratuitos Los sujetos de arriba Son pagando Las emetes Son súper escasas Pero las emetes Me hace enseñarle ya Sí Puedes aprender ya Esto está aquí Pero... Y si no me lo aprende nadie ¿Lo puedo cancelar? No Bueno A ver No, no lo aprende ninguno No te rayes No lo entiendes Vale Pues en este caso O puedes elegir esto Que si son... Te dura 5 turnos Para todos los Pokés Y te añade un nivel Durante 5 turnos O la Pokéball Ah, ¿se puede chequear Quienes lo aprenden? Sí, mira Para mirar Si lo aprende alguien Pero da igual Son físicos Cabrones Pero te viene muy bien Para el inicio del juego Pero son físicos A los... Te farmeas a los... Salvajes O por ejemplo Entrenadores Que te gusta bajarte ¿Qué pasa, Dani Bobby, jefe? Pero como... Pero te va a ir bien Para X situaciones Sí, eso sí Pero sí para Talon Prince Renta Vale, va No, no, no No me ha gustado eso A ti, bebé Que no has cenado Sí he pedido de sobra O sea, había pedido... No hay pedido de más Esto apunta mucho La puta falla también Lo ultrabol también Pillo ultrabols Sí, mejor pillo ultrabol O luego no sale Bastard Y el revivir ¿Y el revivir se tiene que aplicar ahora? Esto que he comprado ¿Tienes algún pocio muerto? No Y la poción se usa al momento también Claro Todo se usa al momento Todo se usa al momento Por ejemplo Si tú sabes que en la siguiente ronda Te va a salir un entrenador muy tocho Y tienes dos muertos Una mitad de vida Y crees que no le vas a ganar Intenta arrastrar todo En aquí, en aquí En tener a tu equipo Fui curado Porque no vas a poder curarte En mitad de una... De una ronda de... De peleo Vale A sus órdenes, jefa Me está quedando claro Me ha hecho captura eso Voy a haber capturado Estoy de acuerdo Seguro que está ahí El incienso también está muy roto Porque vas a... Obtienes doble experiencia Y te salen dos pokémons Y tú luchas también con dos pokémons Y puedo capturar A uno de los dos Primero tienes que matar a uno Para poder capturar al otro Pero me pueden farmear ¿Ellos a ti? Sí Hombre, claro Ellos te pega Es una... Es dobles A mí se me mola hacer... Pero claro Me gusta hacerlo Un poco más adelante Al principio Puedes tener varios objetos En los pokémons Puedes tener varias vallas Vallas repetidas Es que no me cunde nada Solo me cunde el pañuelo seda Y a quién se lo doy A quién se lo doy A quién se lo doy el pañuelo Ah, bueno Puedes mover luego los objetos También Si los puedes mover De un pokémon a otro Vale Pues entonces lo pillo Si luego, por ejemplo Te saliese Imagínate que te sale La semilla milagro, ¿no? Sí Pues se lo puedes poner también Vale Pues ponerme todos los objetos que quieras Vale Facilito Por lo que me estás contando Por ahora O sea, lo estoy pillando Nada, corte, paso ¿What? Capturo, ¿no, gente? Porque si le tiras la pokeball Se atrapa ¿Capturo, no, lotos? ¿O qué? Lo atraparía Vale Que al principio intenta hacer economía ¿Y cómo hago economía? No gastando dinero en comprar esto Vale Porque luego a lo mejor Te saldrá algo súper tocho Y... Pero ¿por qué va el animal? Vale Bueno, pillo biología TX ahora, ¿no? Sí O pokeball Cualquiera de las dos Yo pillaría a pokeball Yo pillaría Si haces la tecla C Te salen los cambios Vale Chusta, cabrón Me parece En la V Era donde veían los ataques del enemigo Era en la V No está mal esto, ¿eh? Pero claro Soul funciona si hay campo ¿Qué haces? Va, que te farmeo, Ibi No, después de este dos no me curan Me curan en el nivel 10 Entonces... ¿Estás bien? En el nivel 10 20 30 Le curan en el tiempo Más bien También va a no ser Lo que he visto ¿Qué haces? ¿Qué haces? El ir Bien. ¡Hey! Ahora, cuando llegues a nivel 10, te saldrá un boss, que es un Pokémon que tiene dos garras de vida. Sí. Y que ahora son bastante pochos, pero más adelante tienen objetos, están guayos. Y te curaron entre dos. Y ya te critico, por ejemplo. ¿No curarías? No, todavía no. ¿No? Tú ya critico. ¿Puedes curar a todos comprando...? Claro, claro, tengo que curar, ¿no? ¿Petrol? Bueno, curar, curar, sí. Ah, bueno, sí, estas pochas. Hombre. Ya está. ¿Ya? Ya está, sí, sí. Ya está, en mi caso, en mi caso. ¿Ya? Sí. Así vas bien, vale. Bueno, dale, no, no, no. Ahora, es que salgo de abajo. Crítico, crítico. Crítico. O incienso. Piqui. ¿Puedo oír? Sí, pero es mejor que farmes experiencia. Vale, tiene sentido. Porque si no, no farmes experiencia. Capturo un pinchi. No, no, porque se va a añadir al equipo Y ahora aunque sea Rep Too late Oh, bucle arena, no es bad Está guay, sí, no hay que ver, ¿no? Sandal, me gusta mucho ¿Qué? ¿Que necesito Etermax? Ah, por la pasta, ya entiendo Ya, 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 ya entendí ¿Qué hago yo cuando me salen las pepitas? Por ejemplo, imagínate que hay un caso de que necesito curar Pokémon Pero solo tengo una función Entonces si veo que hay una pepita, cojo puro y luego me pillo la pepita O incluso curo varias veces porque esto no se gasta Por eso solo lo dices que quieras Y luego para recuperar el dinero que he gastado Coges la pepita A sus órdenes, japa Le tiro con timbur Me lo cargué, güey Me lo cargué, güey Vale, vale Ahora te van a curar todos los Pokémon Y te han dado un repartir experiencia y estas dos cosas de aquí Sí, sí Si tú mueves aquí al ratón puedes ver lo que gusta Deja ver los objetos Eh, no capturo vídeo Dale el audio Dale el track Ah, bueno, aquí te sale esto En la C, te salen tus stats Sí, me lo ha contado Karrokin Y había otra que era para ver los ataques que tenía el enemigo Y cuántos, y cuántos, y cuántos pp le quedaban de ese ataque Oh Estoy una vallana ¿Me la puedo equipar? Sí ¿La puedo equipar? Sí, sí, sí ¿Y se holdea para todo el videogame? No, cuando se consume se acaba Ah, qué mierda A ver si no es una locura Se usa una vez Incienso, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Pero puedes tener un Pokémon con 20 vallas tíderas Pero está roto porque puedes equipar mucha Vaya Es valla, eh Es valla, eh, dicen Es una valla Pero puedes hacerlo Yo tenía mi alakazán con un montón de vallas Que quitaban los estados Que le curaban Que le sumaban estadísticas Y era ¡Oh, no! Una cosa, creo que, creo que Creo que la valla se la ha comido Oh ¿Cómo se va a comer? Pero se ha escuchado el sonido Pero no se come Se equipa Venga, tú ves el Pikachu Que no la he visto nunca No, no se la come, vale Es el Pikachu estudioso Lo voy a capturar al Pikachu, eh Está súper gracioso Este juego mola, eh Ah, arriba aparece la valla, es verdad Ese Pikachu lleva equipada una valla Lleva una valla de vidrán Y el que parece una valla Sundar, sí Ah, ese Pikachu tenía vallas Sí Hay Pokémon que llevan vallas Y tú cuando los atrapas Obtienes sus objetos En ese mismo boquín God Pero bueno, puedes cambiar los objetos A cada boquín Ataque X aquí, ¿no? Bueno, a ver Bombacia Bueno Ataque X, ¿no? Max Max PP Se lo doy a Sandile O a este Para el puño de drenaje Para ese estaría bien O para el lático O para el puño Yo era mejor este, ¿no? Es el Akugume No me ha gustado nada de eso, tío Está increíble todo Excepto el Yagisoba este Era aún más ácido Aferrosito, ¿eh? Vamos Superbolo, vaya Te pillaría Te pillaría, boludo A ver Jugar a Pokémon Al menos sé O sea Nunca a veces parezca que no Pero algo, algo, algo Sí Es la polla La música Esta es la del Black and White La polla, tío No has comido nada Le he dado sin querer a patada baja Porque me confundo entre la Z y la X, tío Ya, te va a pasar un montón de veces Hasta que te acostumbres O al juego Va a pasar Este Pokémon, el Sandile, me va a carrelear con autoestima Si los bufos se stackean es la polla Pero solamente se stackean Pero si tiene chulería Tú piensas que cada bufo, chulería es un ataque que funciona Sí, pero no es eterno Pero es decir, tú cuando cambias de bioma Cuando cambias de bioma ya no sigue con esos stats Y cuando te toca contra un entrenador Los stats te ponen otra vez a cero Ya Ah, vale Ya Pero sí, durante los turnos normales es la hostia Si no le cambias se te hacen todos los salvajes, los entrenadores Está roto esto Sí Aguante Cinco minutos y termina la hora golfa No, no, es que ha terminado, de hecho Por cierto ¿Qué slot has cogido? ¿Qué partida? ¿El primero o el segundo? ¿Qué? Slot ¿Cómo? Hay segundo El tuyo estaba pillado Es que darle Vale Ah, le estoy dando la X, tío ¿Y esta preta? No, ¿seguro? No, no Ahora en el 15 te aparece un entrenador Me parece Uh, mapa Pilla el mapa Puedes elegir a qué bioma ir O sea, hay jugos más malos, eh Mapagot ¿Habéis llegado al bioma ese que es como el espacio? ¿Que hay un bioma que es especial? Esta peña yo creo que ya se ha pasado el juego, eh Sí, pero ese bioma Yo no lo he visto en mi vida No me ha salido todavía ¿Qué me lo ha pasado? ¿Y qué aparece? Uh ¿Qué es? Uh ¡Uy! Uh Uh ¡Qué barbaridad! ¡Espada, lamento! Gris Ojo, eh Pam, pam, pam Esto es una mierda Una gelatina Nos queda, nos queda Solo lo puedes pillar al reiniciar Claro Pero reinicio Como quieras A ver qué sale ahora Puto poli Relámpago súbito Locura A mí me están grabando Luna le recuaza Reinicio 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 Arbitro Arbitro reiniciamos, ¿no? Puedes reiniciar partida, eh Oye, reinicio, ¿no? Que llevo cinco minutos Dale, a ver Dale, a ver, dale al nuevo Ah, mira, ahí está el poli Ya está el poli Lo he visto yo Ahí está ¿Vas a jugarlo? Vale, dale No, tranquila Lo yo limpio yo después Tranqui, tranqui No te rayes Es que Thunderclap Porigone Con nasty plot ¿Y dónde, 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 dónde? Oh, hostia Espada al pinto Me cago Va Solo puedes jugar con dos Porque deben de sumar muchos puntos Busca otro que valga poco Que valga poco A ver, ¿qué más hay? ¿Arriba? Así Este malo A ver, ¿qué más? Cañón floral, eh Pero espera, o sea Ve a las otras generaciones Joder A ver, ¿qué más? ¿Ahí? No sé Me vale dos Me vale dos, ¿no? Sí, creo que sí Ey, no está mal, eh Ey, ey, ey No está mal, eh ¿Quieres al natu? No está mal, ¿no? Tiene paz mental por reserva, Joan Sí, Rixxon Pues el natu Dale, dale Oye, esto está bien divertido, eh Juanita Mira, esta es mi partida ¿Qué te parece? Joder, vaya carry, chaval Vaya, está divertido Dice, y tanto que lo está Tiempo de respeto, por favor A ver, ¿cuánto pega? ¡Va! Pepita, Pepita ¡Va! ¡Va! ¿Eh? Esto es increíble Citrusberry A natu, ¿no? Eso Oh Oh Hace otra parte Captura al pajarillo Qué pájaro No, no lo voy a capturar No lo voy a capturar Si no tengo, ¿no? Ah, sí tenía Esto es bueno Esto es bueno ¿Le puedo poner psico-carga a los dos? No No Pues se lo pongo al Porygon Por si me sale un lucha ¿Por qué se atiende? ¿Al natu? No, no, no Tengo natu con poder reserva Al Porygon Es el Porygon ¿Qué insecto las que pasas? Oh, oh, oh Qué troll Reciclaje con vallacida, Porygon ¿Qué pasa? Que recuperas la vallad Oh Ostris Trot ¿Y si tienes que levantar con vallad? Reciclas Se reciclas todas Broken ¿Eh? Oh, oh Y ya eso Y no es común que te salga un objeto La N al lado de movimiento quiere decir que no La N al lado de movimiento quiere decir que no se está enfrentando los povos Vale Está muy guapo Alejandro No, no, no Sí lo he leído, lo he leído Tenemos recuperación el puto Porygon Oh, vale huevo, vale huevo Vale huevo Vamos a abrir huevos Dale, dale Vamos a abrir gachas O calcio, ¿no? No, no, no Para el Porygon Abrimos huevos Huevos Mira, todo el mundo pilla huevo Gachapón 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 Vamos a ganar gachapón Espera Dale a escape Es que no es este trono Y ahora le das a gachas Gachas huevo Gachas huevo De aquí Lo sé, lo sé Garroquín Entra, entra Vale, vale Tenemos Este Selecciona una máquina Gimio Legendario O movilito El juego El signing Huevo, huevo Huevo, huevo Ya descubriremos lo que Esta Dicen Captura Ekans Captura Ekans Un poco tarde Pero Tenemos un signing Pero Perdón, eh A veces no me entero Perdóname Yo pillaría Vaya A ver Ekans Era bueno Porque tiene Intimidación La verdad Que la he cagado Seguro que Tienes suerte Vivo Estás bien Vale Cuidado 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 Juanita No le mato No le mato Me farmea Puede ser, eh Posible A veces te muero un Pokémon No pasa nada Pega más picotazo Que puedo de reserva ¿Qué dices? Paz mental Tonto Pesanado Ani Has Compórtate No, pero Creo que le mato Las principias Cuando más se pierde He perdido He perdido Un puto natu He perdido un puto natu Otra Otra Oh 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 Hay que tener en cuenta eso ¿Tienes corte de furia o derribo? Bueno Estamos bien Tienes que curar la Ahora me cura Ahora me cura Y si tengo revivir la pillo ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Que pesada A ver Vale, a ver Yo pillaría Cura A uno Y al otro Al otro Es Yo creo que con dos Pokémon Tenía poción gratis Sí, pero Que O sea Vas bien de pasta No pasa nada Tienes esto Que no sé qué hace A ver Bueno Esto es bueno Ah Te interesa el XP Vale, vale, vale No pillo revivir No pillo revivir No creo que haga falta Píllalo Y el balanceador Revivir ahora si quieres Bueno, revívenle Yo no reviviría En la siguiente Vale Lo capturo este Voy a ir poco escaso de Pokémon No tienes espada Lamento Sí que estáis viciados En este juego Sí ¿Qué es la hostia? Éter 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 Un voz Un voz Un voz Un voz Un voz Un voz No ¿Cómo es eso? No ¿Para el no bien? No, ya no me sale No ¿De qué es eso? ¿Cómo lograron el ajuste de Skupé? En todos los idiomas O Shinche Oh Hostia Que barbaridad Tira, tira, tira Nah Capturadito weón Por el culo Imagen imagen me gusta más que me gusta o ataque no me gusta que estoy de acuerdo me dos malos tío y me haces bueno te da dinero ah por la pasiva hostia feicote es útil tienes que quitarle un poquito de vida se lo hace bien bien got got tengo unas ganas de que llegues a los niveles tochos y veas el sufrimiento que es lo que voy a traigardear madre mía el paunier con espada lamento que es esto tío que roto está y si luego lo vas a pasar me curo no chavales tienes esto no pero eso no sirve para nada es para bebés ah dos curas aquí ¿no? pida la zanama a pauniar y curo no gastes dinero no gastes dinero no pero no en el equipo da igual como que da igual lo quieres en el equipo no no yo uso el skin pero no me muestro de medio tienes Shin 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 hay combate protección eso es útil Nada, me está encantando este videojuego De mierda Eso es la polla, cabrón Lo que farmea el puto Pawnier Es pa' vida, Juanita Guatón, ya voy Pero tengo poca vida, guatón A ver si es pa' vida, es tonto Hazlo con un Pokémon salvaje Que te dejo cambiar Saca salmia Ya, pero ahora no Ahora es una partida Claro A lo mejor no es lo mejor Saldrá, saldrá, saldrá Vaya, Pokémon de mierda Esto me lo va a prender No, 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 no Qué bueno, tío Corte de furia a la merda, tío A ver, me pasa muy bien el torneo de hoy Creo que ahora me gusta más Y tengo ganas de seguir probando Me alegro mucho, tío El budigo ese puede cargar Puede cargar Puede cargar, vale, Pogo Y tiene Spora Oh, Spora es útil, eh No No ¡Suscríbete al canal! 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 Lo he aprendido. Sí, lo he aprendido. Sí. Vale, ahora te sale un boss o un entrenador. En el piso 20 era entrenador o boss. Alex, ayer, a partir de mañana, Variedad, alzó a Alex. Bueno, esto, no rankets, al menos. ¿Vas a meter cinturas? Sí. Soy la cabra, no entiendo. Ya. Menos mal. ¿Dónde vas con la Tigo Zepa? No es el rival, porque el rival te hace llorar. Joder, ¿eh? Joder, el Pokerock es la polla, ¿eh? Terremoto. Ah, es tormento. No hay muchos que aprendan. No, no me ha salido en una sola nitro, pero no con todos los games. ¡Pero sí! ¡Te ha salido gacha huevo! ¡Gacha huevo! ¿Este qué hace el... Bueno, o sea, ¿por qué está así el leadpup? Es como que así. ¿Dónde? ¿Qué? ¡Gacha huevo! ¿Pero qué tengo que hacer ahora? Nada de luchar. Y ahora le das a escape. Y gacha de huevos. Vale, tenemos cinco tiradas. De la máquina que quieras. Oh, no. Está seleccionado. Vale. ¿Todo normal? ¿Normal? 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 ¿Bero? ¿Normal? ¡Oye! Todos normales. Hola, Lixen. Muy bien. Un poquito cansada, la verdad. Vaya robo, ¿eh? Ay, ¿qué se ocurre? Que quedan todos normales. Me lo explicaron antes. Gracias, jefe. ¿Quintor? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya podemos parar ya. Es que ya no puedo más, ¿eh? Vamos a ver si quieres. Para la partida. ¡Gracias! ¡Es acapiwarda! No puedo más, eh, chavales.